Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar informado de las últimas novedades. En este video les cuento que los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES pueden acceder a un beneficio mensual económico. Tienen acceso en abril y sin necesidad de un trámite extra a un reintegro de hasta el 25% en compras con tarjeta de débito realizadas en supermercados y farmacias, con un tope de 4.000 pesos por mes dependiendo del caso. El monto quedó definido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, a través de la Resolución General 5.221-22 publicada en el Boletín Oficial. La vigencia del beneficio fue extendida hasta el 30 de junio de 2023. Es decir, que este beneficio es para los meses de abril, mayo y junio inclusive. ¿En qué consiste el reintegro de ANSES para jubilados y titulares de asignaciones? Se trata de un reintegro del 15% sobre el total de las compras que realices en farmacias, comercios, supermercados y mayoristas con la tarjeta de débito donde depositan tu jubilación, pensión o asignación universal. Recordá que si estas compras las haces los días lunes y el comercio está adherido a beneficios ANSES, también recibí la devolución del 10% que brinda este programa. Es decir, que recibirás un total del 25% de descuento. Además, hay otro beneficio vigente en farmacias para afiliados a la obra social PAMI. Se trata del programa Medicamentos Gratis de PAMI, que permite que las personas ahorren en promedio 9.000 pesos por mes. ¿Cómo se acredita el reintegro de hasta el 25% en compras? El reintegro lo recibís de forma automática en la misma cuenta bancaria donde cobras tu prestación o asignación, dentro de las 24 a 48 horas de efectuada la compra. El monto máximo del reintegro es de 2.028 pesos por mes por titular y en el caso de percibir dos o más asignaciones, el reintegro es de hasta 4.000 pesos por mes. ¿Puedes acceder al reintegro por compras con tarjeta de débito si perteneces a alguno de estos grupos? Jubilados con hasta un haber mínimo, pensión por fallecimiento de hasta un haber mínimo, pensión no contributiva nacional hasta un haber mínimo, asignación universal por hijo con discapacidad y asignación por embarazo para protección social. Recordá que en el caso de percibir dos o más haberes, el reintegro es de 4.000 pesos. Como siempre, espero que estos datos te hayan sido útiles. Deja tu me gusta y un comentario. Si no estás suscripto, puedes hacerlo y apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Les mando un saludo y nos encontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!